Arrancaste Bailando Flamenco, con personajes como Joaquín Cortés, que nuestra audiencia conocerá perfectamente, pero has hecho cine, televisión, microteatro, una línea de ropa infantil, no sé, ¿qué es lo que...? Un blog, tienes un blog en el que escribes, no sé si hace mucho que lo tienes un poco despistado, pero sí que he estado revisando y tenías tus posts, o como se diga, o sea que no paras. No, ¿sabes qué? La hiperactividad me consume. Parezco muy tranquila, aparentemente, por tal, soy como relajada y tal, pero es que no puedo estar quieta, ¿no? Y no sé esperar, no sé esperar a que me llamen, no sé esperar a que me descubran, no sé esperar a que pasen cosas por la suerte que pasa por ahí, ¿no? Entonces yo, como desespero, esperando, pues me pongo a hacer cosas, y eso casi siempre me genera trabajo. Bien. Mira, yo creo que la gente, cuando salimos, valoramos muchísimo más, ¿no?, lo que tenemos. A mí como España no me parece nada, a mí toda esta gente que me habla de que Miami es lo máximo, ¿qué quieres que te diga? Pues, me ale... Y me quedo con mi Madrid del alma. Pues eso te iba a decir, eso te iba a decir. Yo me he recorrido mucho mundo, he vivido en varios países, pero Madrid tiene algo muy especial. Madrid, Barcelona también lo tiene, Málaga, Valencia, o sea, cada... En España hay ciudades muy vivibles, realmente España es un país muy vivible, muy amable para vivir. Lo único que falta es que la economía, pues, sea un poquito más bollante, que nos roben menos, que repartan mejor lo que recaudan, pues haría falta eso, ¿no? Cuando tú sales y te enfrentas a actores de otros países, dices, bueno, pues sí, hay gente muy talentosa, pero cuánto talento, o sea, qué cantidad de talento tenemos en España. Me encanta que digas todo eso, porque es verdad que en España a veces adolecemos, pecamos, de mirarnos mucho el embligo y quejarnos todo el rato. Sí, de criticarnos, de fustigarnos. ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Qué pasa? Pues no lo sé, chica, porque nos gusta mucho eso, mirar arriba y decir, ay, mira todo lo que nos pasa y que alguien nos salve, ¿no? Cuando nosotros podemos rescatarnos a nosotros mismos con grandísima facilidad. Pero tú sabes qué me pasó, mira, una cosa buena de, hablando antes de la pérdida o no, o tener oportunidades fuera o no, ¿no? Una de las cosas que me pasaba es que aquí no me daban comedia, no me daban ningún papel de comedia. Y cuando llegué a Miami, como no me conocían... Ya, pudiste reinterpretar tu profesión. Sí, pude tener acceso, de pronto les hice gracia, porque ahí les hace bastante gracia, como hablamos también. Y entonces dijeron, no, pero tú eres muy cómica, no sé qué, no sé cuándo. Y empecé a hacer comedia y lo he disfrutado como nada, ¿no? Y sí, se me abrió el registro gracias a eso. A veces sí que es verdad que en cierto mercado te encasillan. Yo estaba bastante encasillada aquí en... Hacía pues drama, mujeres fatales, cosas... Sobre todo drama, ¿no? Era lo que más me tocaba hacer. Y ahí pues he hecho mucha acción también. Muchos policías me han tocado y americanas y cosas bilingües que hemos hecho en inglés. Muy bien, muy divertido. ¿Qué te gustaría o qué crees que ahora mismo en el panorama de tu profesión en España tiene más interés? Mira, la televisión está en un momento muy dulce, como tú comentabas. Realmente el cine ahora está pasando por un momento duro. Menos subvención. Es muy complicado ahora mismo echar adelante una película, pero en la televisión yo veo ahí un filón brutal. Y en el mundo vuestro, pues no sé, el teatro quizás es lo único que va a permanecer, ¿no? El teatro no se va a acabar nunca. Eso lo tenemos clarísimo. Yo creo que todos los actores... Porque la gente en la vida hace teatro. Tú y yo estamos haciendo teatro, en definitiva. Hombre, cuando sales de la puerta de tu casa hacia afuera estás teatralizando absolutamente todo. Porque has de comportarte de una manera que muy probablemente no te apetezca. No, o no lo harías en tu casa, a lo mejor. Tienes que ser consciente de lo que estás transmitiendo, de cómo te comunicas con el resto, ¿no? Entonces el teatro yo no creo que desaparezca. Sinceramente... Tú has hecho mucho teatro. Paulina, una mujer como tú con criterio y que dice las cosas tal cual son, o esa es la sensación que tengo, ¿qué análisis hace de, por ejemplo, lo que ha ocurrido con ocho apellidos vascos y catalanes? O un Goya a Dani Rovira que, bueno, ya sabes, al principio, pues, ¡ah, Dani Rovira, Dani Rovira, tal, que presente los Goya, que tal, que cual! Y ya este año prácticamente les faltaba esperarle la puerta con antorchas, ¿no? Porque ya no gustaba tanto Dani Rovira. Ay, sí, es tremendo. Es idiosincrasia eso, ¿no? Es lo que hablábamos antes. Entonces, yo creo que es malo endiosar tanto y rebajar tanto, ¿no? Esa cuestión de extremos, de pronto hay actores que se convierten en imprescindibles y se hacen ocho películas en un año. Pues señor, reparte un poquito más, ¿no? No es el único actor, no es el mejor. Pienso que, bueno, que en la gala se tenga que hablar o no, en los Oscars se ha dicho de todo. Bueno, es que los americanos, ya te digo, y se han hecho selfies y luego se ha puesto de duda. Claro, es que ellos no tienen perros en la lengua para eso. ¿Por qué nosotros tenemos esa discreción social de no, no, no se puede hablar, no se puede decir, no puedes manifestarte? Pues que, chico, que la gente hable. Yo soy de la opinión de que la gente hable con gracia, a ser posible, con gracia, con sentido del humor o con un mensaje directo y efectivo, ¿vale? Que no se haga totalmente política una gala, por supuesto, una gala tiene que ser divertida.